¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Y me decían, ¿por qué no hacen un cursito para que nos enseñen? Porque nuestros hijos no tienen tiempo. Y sí, es lógico, ¿no? Y ahora con esta pandemia, pues que nos alejó muchísimo, pues ellos eran los que se quedaron atrás con el proyecto de Impulso Artesanos Emprendedores. Me tocó muchísimo. Pásame tus fotos, yo te las subo a la página y vemos cómo lo vendemos y demás. No sé mandar fotos por WhatsApp, no sé, no tengo página de Facebook, no tengo, y todos son de 50 para arriba. O sea, están obsoletos. Es como que hay una ignorancia en tecnología de esas personas. Entonces, me preocupa muchísimo porque sí, de verdad, digo, Dios, ¿cómo le hago para llegar a todos? Voy a su casa y a cada uno le enseño, ¿cómo le hago? Pero si ustedes están con una persona mayor que no sabe utilizar su teléfono, de verdad, les pido encarecidamente que les enseñen, que se dediquen un poquito de tiempo. Así como les enseñaron a ustedes a leer y escribir y se sentaban y esta es la O y esta es la E, así enséñenle a sus papás, a sus abuelitos, a sus tíos, no sé, a quién se le acerque, que enseñarles a utilizar la tecnología para que ellos entren a nuestro mundo.